Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Nuestro público opina. Sandy Lex dice, Carmen Muñoz era una reina en Azteca y ahora es reparto en un canal de cable. ¿Qué pesó más para ella? ¿El dinero? Bueno, pues ahora a pagar las consecuencias. La chusca desempleada dice, está de más preguntarle a Adela sobre el tema. Ya pasaron meses y doña Silvia está viva. Ya pidió disculpas, no las aceptaron. Seguir preguntando es querer avivar el fuego. No estoy de acuerdo. O sea, creo que no lo había hablado frente a los medios, como ya lo explicó Gabriel. Totalmente, totalmente. Judas Salomón, mira, reaparece en este horario como siempre regañándonos de una forma espantosa. Dice, Flor, caes gorda defendiendo a tu casa azteca de todo. Competencia es competencia y te aguantas, soporta. Alfonso Amaya dice, Azteca empezó repitiendo a Rocío cuando ella estaba en imagen y lo que hicieron Rocío y Tobar fue una trastada. Ahora a ver si tendrán éxito en Azteca. Pero ya te expliqué, Alfonso, que si tú pones un programa en repetición en Canal Amás, nunca tendrá la misma relevancia que si lo pones en uno de los canales nacionales. Son canales restringidos y la intención no era molestar a imagen. En todo caso, la intención era levantar la audiencia del canal. Aquí sí la intención es molestar porque Grupo Imagen tiene otro tipo de contenidos, creo yo. Noé Hernández dice, no comprendo cuál es el problema. Rocío no es Oprah para hacer tanto escándalo. Bueno, pues nos gusta a nosotros hacer escándalo. No se pongan de esa manera. Que por cierto, ya comenzó, Flor, ya estás unas 4 de la tarde, ya está Rocío en la señal de imagen. Ya ves, 4 de la tarde. A mí me divierte, la verdad, me divierte la situación. Tengo que compensar. De 4 a 6, puntual la repetición para sobreexponer a Rocío Sánchez Azuara. Vamos a ver quién aguanta más. Pero bueno, pues también si les da rating, ¿estás de acuerdo? Oye, 500 mil espectadores, pues ya es un colchoncito, ¿no? Exacto. Como sea, los tienen. ¿Para qué lo quitan si les da rating? Pero bueno, cuéntame, Joel, porque al inicio del programa decías que alguien entró de Pisa y corre a Televisa o regresó de Pisa y corre a Televisa. Sí, el regreso exprés a Televisa de una figura que por mucho tiempo vimos en su pantalla, que ahorita, por cierto, está en grupo imagen, pero que ya adelantaron, reaparecerá en Televisa. Y me refiero a Javier Alarcón. Javier Alarcón va a regresar a Televisa únicamente para narrar un partido de fútbol y acompañar a Enrique, el perro Bermúdez, en lo que el propio perro está llamando su despedida de las coberturas mundialistas. Qatar 2012, perdón, 2012, perdón, perdón, Qatar 2012, será el mundial número 12 que cubre el perro Bermúdez y el último. Y entonces, como parte de esta despedida, está invitando a sus compañeros de toda la vida, con los que narró cientos y cientos de partidos, a acompañarlo nuevamente. Y entonces, por cada partido que él esté narrando, a partir de este día que México se enfrenta contra Guatemala, bueno, pues en cada partido tendrá a un compañero. Hoy, por ejemplo, en la transmisión que tendrá lugar en Canal 5, él estará compartiendo micrófono, hablo del perro, estará compartiendo micrófono con Raúl Sarmiento. Y en la lista de nombres que se está manejando también está justamente Javier Alarcón y también está Miguel Gurwitz, que hace mucho quedó fuera de las pantallas de Televisa. Así que por eso te digo que será un regreso exprés, muy exprés, tipo el de Adela Minchin perdiendo el juicio. Pero bueno, pues de alguna manera ahí está, ¿no? Oye, pero es un súper paso, porque él no terminó bien con Televisa, nada bien. Esto significa que las cosas se han suavizado, tan es así que puede regresar a pisar Televisa, que es bueno para él, ¿no? ¿Sigue en Grupo Imagen Javier Alarcón? Él sigue en Grupo Imagen, sí, así es. Y me parece que de alguna manera es bueno para todos, ¿no? Estas señales de apertura, señales de dejar atrás, de pronto, algunos vicios que había en la televisión o algunos malos momentos, bueno, pues siempre es muy positivo las señales. Claro. Y hablando de Televisa, también ya el día de hoy el programa Hoy confirmó dos nombres más para las estrellas bailan en Hoy. Se trata de Violeta Isfel, a quien conocemos y queremos muchísimo en este programa, me da mucho gusto por ella. Y un chico que se llama César Ureña, la verdad no lo tengo en el radar, no sé quién sea, bastante guapetón, ¿no? O sea, de bastante... Solo sé que es gente de Joe Bonilla, ¿no? Es gente que está en la oficina de representaciones de Joe Bonilla. Pues ahí sí, no sé. Sí, sí, sí. Estoy revisando sus redes sociales y tiene mucho pecho, mucho torso desnudo, pero no lo veo como que haciendo algún proyecto o algo que me lleve hacia su trabajo cero, más bien mucha piel, mucha piel, mucho desnudo, pero nada más. Pues a lo mejor ese es su trabajo, jefa. A lo mejor ese es Cora el muchacho. No, pues deja tu de Cora, ¿no? Pero pues a Codio va a ser agradable verlo en la pantalla seguramente en las mañanas. Sí, se llama César Ureña y me imagino que faltan otros que cuatro mañana jueves dos y viernes otros dos participantes, ¿no? Así es, así es. Ya casi, ya pues el lunes es cuando empieza esta tercera temporada. Ellos, la mayor parte del elenco, ha comenzado los ensayos desde el lunes, como nos lo comentaba la propia Olivia Collins. Y por cierto, Liz Vega está aprovechando esta que será su última semana libre para hacer promoción de su disco. La he visto mucho esta vez en Grupo Imagen, la he visto en varios de los programas ya. ¿Sí? Lo que pasa es que la han buscado más bien. Ella no había venido a México por lo de su nacionalidad americana. Entonces aprovechó esto. No es un disco, Jolito, es un sencillo que grabó con una chica que estuvo en la voz en el equipo Alejandra Guzmán en Telemundo. Y Mariel, creo que se llama, si no mal recuerdo, canta súper padre la chavita. Y grabaron un tema, el cual lo están como tratando de, ahora sí que debe estar aquí en México, exactamente. Pero sí, Adela, perdón, Liz, está muy bien mi Liz. Yo la adoro y me encanta que sea luchón y que no se diga. Que tú tenías un comentario sobre Liz Vega, si es que andas por ahí, Rafael. Sí, lo que estuve viendo es que se ha cambiado mucho el aspecto físico. Vi que se puso algo en los labios, ha cambiado mucho su apariencia. Yo no sé si tiene ya un poco la tendencia de Sabrina Sabro, compañeros. Pues lo que pasa es que Liz Vega de alguna manera también ya se alejó, se había alejado un poco de los medios, de lo que tiene que ver con el espectáculo, con la actuación, para dedicarse más de lleno a sus redes sociales y a sus plataformas, porque de chismes no vivía. Y el medio del espectáculo no le estaba dando trabajo a Liz Vega y le está yendo muy bien en plataformas, explotando mucho más lo que es ella en cuanto a su imagen, su cuerpo, todo lo fitness que ella sabe, ¿no, Gabo? Por eso es que las plataformas abrieron un mundo de posibilidades a muchas celebridades que no tenían trabajo y no tenían cómo salir adelante y que hoy ganan más que todos los que están trabajando, Gabo. Fíjate que a mí Liz me contó que en efecto el OnlyFans le ayudó a mantener a toda su familia en los tiempos de pandemia porque no había esto. Y Liz cuando se toca el rostro, se lo toca aquí en México, que tuvo pues digamos que una reacción del ácido hialurónico y fue cuando todo el mundo le empezó a criticar mucho. Pero pues ella lo que ha hecho es como ponerse mucho relleno de labios y es lo que lo que ve Rafa, pero el cuerpo es completamente natural. Un poco de bubina nada más, pero todo lo demás es natural. Pero sí se ha hecho muchos cambios en la cara, Gabo. Se puso labio, mucho labio, mucho labio, mucho botox y ya. Sí, pero sí es como bastante notorio. No sé por qué hoy en día muchas celebridades van directo a ponerse cosas en la cara y al rato las ves todas como inflamadas. Y tardan mucho en desinflamar la cara con todo lo que se inyectan en los pómulos, en la barbilla, en los labios, el botox de la frente. Y de pronto pierden la expresión y después la recuperan, pero al principio cuando las miras se miran totalmente diferentes. Y me parece que es el caso de Liz Vega, que es una mujer a la que yo también admiro. Me parece que se entrona lo que le sigue y que no se le cierra el mundo y que siempre ve la forma de salir adelante, joven. Y mira que le ha costado mucho trabajo ir construyendo y manteniendo su carrera en activo. Es una carrera que prácticamente desde el comienzo ya a nivel masivo, pues fue complicado. Porque si ustedes recuerdan, lo primero fuerte que conocimos de Liz Vega fue esta película que produjo Juan Osorio, Mi Verdad, respecto al escándalo New York a Juan Osorio precisamente. Y muy criticada y como que eso le cobró factura durante un tiempo. Luego la vimos en realities, pero sí siento que le ha costado muchísimo trabajo. Yo creo que ha sido una de las figuras a las que le ha costado más mantenerse activa, a pesar de su enorme talento. Porque eso sí, es muy talentosa, es una gran bailarina, Flor. Y va a ser la mejor. Ella va a ganar, ¿eh? No tiene competencia. Dime, Rafael. Digo que no. Sí, adelante, yo después. Adelante. No, yo digo que ella va a ganar las estrellas porque no tiene competencia, honestamente. Estoy de acuerdo contigo. Todos los demás deben actuar muy bien, pero... Es la lógica, pero veremos qué pasa. Es que como Liz Vega, ¿quién? ¿Estás de acuerdo? Ya la hemos visto en otros shows. Quizás Manelic le haga como competencia. Pero recordemos que luego, según los por votos y todo esto, pues como que hay... Pero creo que Melissa merecería ganar. Bueno, la pausa. Estamos de vuelta. No se vayan. Estamos de vuelta. Agüita de Sandía nos dice, Flor, es muy raro. Las estrellas bailan en hoy. Gana el que más crezca. Porque la temporada pasada estaba Ivonne Montero. Era la mejor bailarina. No tenía competencia y la eliminaron dos veces. Tienes razón. También gana el más polémico y el que da más rating. No necesariamente el que baile mejor. Pero creo que Liz Vega cumple todo, ¿no? Es polémica, da rating, baila bien. Entonces, vamos a ver cómo lo resuelven en esta ocasión. Que me imagino que Andrea debe tener por ahí algunas cartas bajo la manga para mejorar el show. Juan Manuel, te dice, Joelito, que no has hablado sobre el regreso de Anaí a la televisión. Tenemos eso pendiente y se los digo de una vez. Vamos. Porque eso lo anuncié desde el lunes, Flor, y lo traigo ahí pendiente. Gracias a Juan Manuel. Y es cierto, Anaí regresa a la televisión también con una participación especial en la serie El Junior. Que es esta serie de producción de Haito Beach. Que está protagonizada por Diego de Erice. Todavía no tienen una fecha para el estreno. Son 16 capítulos, hasta donde recuerdo. Y pues en uno de esos capítulos justamente está actuando Anaí. Y así será su regreso. Aunque sea en actuación especial. Pero bueno, ahí será la forma en la que Anaí retorne a la pantalla. Después de un buen tiempo de no ser siquiera un cameo, ¿eh, Flor? Claro. ¿Pero es la protagonista, Joel? No, no, no. No, te digo. Solamente es una participación especial en alguno de los capítulos de estos 16 que te digo. Sí, solamente así. Pero bueno, como sea, ahí está. Ahora, esta serie, me platican, tiene muchísimas participaciones especiales. Son alrededor de 120, 130 apariciones especiales. Entonces, entre unas, entre una de esas tantas 130, bueno, pues por ahí va a estar la de Anaí, Flor. Oye, los fans están felices. No, claro. Pero con todo respeto, con todo respeto. O sea, Anaí tan fresa, con todo respeto. Con todo respeto, lo digo, como para que se vaya a esa serie. No manches, hermana. O sea, ¿tú era para que estuvieras en Gossip Girl o en algo así, Elite o algo así? Si tu planeta es como muy de acá para allá, no, no, no. Bueno, algo tuvo, algo tuvo el producto, el proyecto que seguramente le sedujo a Anaí, ¿no? O simplemente tiene ganas y a veces hay que llegar en el momento indicado y dan el sí, ¿no? Es un poco lo que sucedió con Yuridia y la voz. Nunca hubiéramos pensado que Yuridia iba a dar el sí a la voz en Azteca y llegaron en el momento justo, ¿no? Coincidieron los intereses y íbamos a ver a Yuridia. Igual con Anaí, igual Jaitovich llega en el momento justo para que ella pueda regresar en una participación especial. Porque además se enfrió lo del reencuentro de RBD. ¿Se acuerdan que les fue increíble en este concierto que hicieron en pandemia y demás? ¿Verdad? Exacto. Les fue súper bien. Pensamos que eso se iba a convertir en una gira en cuanto se acabara la pandemia. Que pudieron haberlo hecho, ¿eh? Realmente. El tema es que Maite está muy ocupada porque le ha ido muy bien en su carrera como actriz, ¿no? Que si cine, que si series, que si esto. Entonces, la agenda de Maite es la que estaba más ocupada. Como para el fallo y todo eso. Pues sí, pero si pueden conciliar agendas otras personalidades, yo creo que también ellos. Y sin embargo, creo que se enfrió por completo. Ya no escuchamos para nada esta situación de la gira de RBD. ¿Ya no? Yo me enteré que Ari está tras ellos para hacer estas, ahora sí que estrellas e invitadas en los shows que ha montado como los 90 Pop Tour, ahora que vienen los 2000 Pop Tour, quiere que RBD aparezca en algún momento. Y bueno, pues parte de quien está como ahora sí que calentándole los oídos a algunos es mi querida Dulce María, que ya ven que forma parte ya de esta nueva caravana. Y yo creo, yo creo que la relación entre los seis RBD está un poco fría, como que no les interesa. Es decir, probablemente alguno se lleve bien con otro, ¿no? Pero que ese uno se lleve bien con todos, no, no lo siento así, definitivamente. Ya pasaron muchos años, a Alfonso Herrera no le interesa, definitivamente. De hecho, me parece que hasta como que le desagrada, ¿no? Ya recordar esos tiempos de RBD. Y la veo, la veo muy difícil, ¿eh? Yo creo que ya, este asunto ya fue, ya digo, el encuentro ya tiene más de un año, cuatro meses, Flor. Claro. Oigan, hablando de música, ya ya no comentamos tampoco las entrevistas. Que dio Cristian Nodal en el palenque de Aguascalientes. ¿Se acuerdan que les conté que iba a dar tres? Una a Televiso Espectáculos, otra a Tania Rincón y otra a Laura allí. La verdad es que él había prometido hablar de todo. Al final de cuentas, como podemos ver, no fue así. Estuvo como mucho, muy parco con el tema de Belinda. Dijo que él estaba bien, pero que los detalles prefería guardárselos. Lo que sí explicó es que se cambió el tatuaje de los ojos por unas alas. Que ya sabíamos que lo había hecho, porque en Estados Unidos se entrevistaron al tatuador, se acordarán. Sí. Pero él, en esta entrevista que le dio específicamente a Laura allí para Venga la Alegría, le explicó que lo que hizo, ¿cómo se llama esto? Una transmutación, un cambio. Tú entrevistaste a un tatuador, Gabo. O sea, una transformación de lo que eran los ojos de Belinda, que eran realmente muy grandes sobre su pecho. Y lo que hizo fue convertirlos en unas alas. Porque ya quitar el tatuaje como tal no se puede, porque son tatuajes muy grandes y con mucha tinta. Pero sí les puedes cambiar la forma para que ya no te recuerden a la persona que en algún momento tú tatuaste en tu cuerpo. Entonces ahora lo que nos falta es que nos enseñe ese tatuaje para ver cómo quedó. Pero ya saben cómo somos, le vamos a estar buscando la mirada de Belinda por ahí, ¿no? Fíjate que yo no sabía que a Cristian lo habían confundido con gente de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles. ¿Quién te dijo eso? Un amigo que vive, bueno, que trabaja en Estrella TV, que según alguien de su equipo de trabajo le contó que a Cristian lo han parado mucho, muchas las autoridades americanas, porque creen que es Mara Salvatrucha. Pues como lo ven con la cara toda sellada y como lo ven Morenito también, ya ves que los Maras siempre se caracterizan como verse muy cholitos y así. Ajá. Que sí han pensado y que pues él les ha compartido que lo han parado varias ocasiones, pues para preguntarle si es casi casi Mara Salvatrucha. Está medio raro el asunto. Pero si al contrario, en el en vivo dijo que por eso se iba a vivir en Estados Unidos, porque había más sentido allá. No, pero me refiero por su físico, por las cosas que trae físicamente. Ya lo sé, pero aparentemente lo que él dice es que está divino y está feliz de la vida, o sea que si le está sucediendo eso no le molesta en absoluto. Porque lo que él dijo es que se fue a vivir para allá porque hay más gente con los medios que él tiene, ¿no? Con los coches que él tiene, con el éxito que él tiene. Que no llama tanto la atención como tiene en México. Que no se esté tan observado. Exacto. No está tan observado, no está tan criticado. Y no hay que ser injustos con Odal. Tiene mucho de razón, la verdad. Además de que yo lo veo muy sano, yo no veo que esté metido en la fiesta. Ser un tipo muy saludable, gozando su éxito, muy consciente de lo que está haciendo. Pero, digo, irse a vivir a Los Ángeles siendo tan famoso, yo no lo culparía para nada, Flor. Ay, perdóname, jefe, pero yo sí creo que este muchachito perdió el piso, los ladrillos y hasta se le olvidó que salió de un corralón de vacas. No, yo creo que está siendo muy duro, Gabo, muy respectivo. Yo veo un muchacho bastante normal dentro de su éxito y su mucho dinero que está ganando. Porque eso siempre hemos dicho que es muy difícil de manejarse. Pero yo no veo un tipo que esté afectado, que no se le ve un físico afectado, Gabo. Me estaba contando un poco, Laura, que lo que ella percibió es que está como retomando lo propio de su edad. O sea, cuando decide andar con Belinda y darle el anillo y casarse y demás, de alguna manera se estaba adelantando a ciertos acontecimientos de un hombre más maduro. Porque finalmente Cristian Nodal es un chavo muy joven y que lo vio como mucho más adaptado a cosas de su edad. O sea, el camerino estaba con amigos, no nada más su equipo, sino gente, amigos de Cristian Nodal, que se quedaron. Por ejemplo, la noche anterior a que ellas llegaran, se habían quedado celebrando en el camerino porque estuvo Marc Anthony y no sé qué. Ahí, ahí en su camerino de Aguascalientes hasta las 6, 7 de la mañana. Pero estaban gozando, estaban en la parranda, estaban en la fiesta. Cosas de juventud. De la feria de San Marcos. Exacto. Como que lo que Laura me contó es que percibe que él está regresando a esa etapa de ser joven y de disfrutar y de estar. No había mujeres, como dicen, ¿no? Que está lleno de mujeres. Ya ven que le han puesto como cinco novias. Dice Laura que no. O sea, que sí vio a dos chicas muy guapas, pero que más bien eran como invitadas. Ninguna de ellas como una parte de alguna relación ni nada. O sea, que él está en su rollo de exitoso, con dinero, pero joven y hay que divertirse y hay que ir adelante. Hoy dijo Laura que dentro de lo que pudo recabar, se enteró que quien terminó la relación fue Cristiano Dall. Y que Belinda... Pues claro. Y que Belinda... Claro, por eso te digo, entre lo que pudo recabar en ese lugar. Y que Belinda era como muy aprensiva, muy acaparadora de todo lo que era nodal. Y que tal vez eso hubiese provocado el rompimiento. Eso se llega a dar mucho a veces entre las mujeres. No, pero sí fue cierto eso de que le estaba robando dinero. Eso sí fue cierto. No, eso no podemos decir. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos para nada. Es un trascendido, es un chisme. Y también Belinda merece nuestro respeto, ¿no? Por eso yo digo, mientras más se tarden en hablar, más grande se va a hacer el hoyo negro. Ellos piensan que ya cerraron este ciclo. No lo van a cerrar hasta que no lo enfrenten, hasta que no lo hablen. Que lo hablen con quien quieran, en el hola, en sus redes, en un video, como se les pegue la gana. Pero que lo hablen, porque si no, les van a seguir preguntando. Pero yo digo, jefa, que hasta el tema, como que ya se le pasó el morbo, ¿no? Como que ya... Pues no, a mí no. No creo, ¿eh? A mí no. El día que decían dar una entrevista, va a ser una bomba. Vas a ver. Vamos a la pausa, regresamos en un instante. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Iboa, te pregunta, Joelito, si ya están grabando Vencer el Pasado. Ya, ¿verdad? Vencer la ausencia, que será la nueva historia de esta saga Vencer. Se está grabando desde principios de este mes. Y, de hecho, va a terminar... Bueno, Al Aire va a estar en el mes de julio. Y ellos terminan grabaciones en el mes de septiembre. Y Al Aire están terminando, creo que la primera semana de noviembre. Ok, pero si ya están grabando, nada más que es Vencer. Repíteme, Vencer, ¿qué? Vencer la ausencia. Muy bien. Maite, te dice, Gabo, que eres muy negativo y venenoso. Me imagino por lo que dijiste de Belinda. De Belinda, dice. ¿De qué? Dice, dice Gabriel, digo tantas cosas que ya no me acuerdo ni qué digo. Pero eso lo ha dicho la gente de Cristian. O sea, yo les puedo decir que fue un día a una cena con la gente de La Adictiva y había un amigo de Cristian Nodal y él lo platicó y yo lo escuché, lo de los dólares que ella le estaba pidiendo para pagar Hacienda, una cantidad más elevada que lo que realmente iba a pagar. Y cuando su amigo se enteró de esta situación, él decide alejarse de ella. Y esa noche me enteré de otros chismes que no los puedo decir en el programa de radio, pero que este equipo está informado de esto. Y no los puedes decir, efectivamente. Porque no tenemos forma de probarlo. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Y es que el público nos ha pedido que hagamos recomendaciones los miércoles, telenovelas, series, películas, pero una buena recomendación para el fin de semana. Así que, ¿quién de ustedes levanta la mano? ¿Quién comienza? Yo. A ver, Gabriel. Oigan, fíjense que yo ayer empecé a ver una serie que está en Netflix que se llama Palpito y justamente habla de, pues, ¿ya la viste? ¿La estás viendo? Y el avance, y el avance, nada más. Y los primeros dos capítulos y están buenísimos. Se trata justamente de una pareja, pues, que roban a una mujer que también tiene una pareja y tiene unos hijos. Y ahora sí que su corazón es compatible con el de la otra chica, una chica millonaria que tiene un novio millonario y que, bueno, él se quiere casar con ella. Y para poder casarse y que ella sobreviva necesita un órgano. Entonces, matan a la persona que justamente tiene el corazón compatible y se lo colocan a la otra chica. Pero me acordé mucho de esta entrevista que en algún momento le hicimos a Pablo Velasco por parte de su abuelo, cuando él nos compartía que su abuelo, cuando le hicieron el cambio de órgano, pues, en algún momento como que le pasaban estas cosas raras que don Vicente Fernández, dio este hilo cuando él dijo que no se pondría un, creo que era un riñón, si no mal recuerdo, de un homosexual, para que no se le pegara el hígado, para que no se le pasara el ojoto, ¿no? Porque eso así lo dijo él, yo no lo dije, así lo dijo él. Y entonces, justamente, esta historia habla de eso, ¿no? De que a veces, cuando te colocan un órgano, pareciera que el órgano tiene cerebro. Y le empiezan a llegar flashback de esos personajes, los recuerdos de la vida de la persona que realmente le pertenecía el corazón. Está buenísima. Fíjate que me gusta porque hay un cast bastante amplio. Está Michelle Brown, bueno, Sebastián Martínez, que lo conocimos en Rosario Tijeras, Ana Lucía Domínguez, hay muchos actores colombianos, pero también hay mexicanos que, pues, quieras o no, pues como que endulzan como Moisés Arismendi. Y está en la plataforma de Netflix. Véanla, yo ayer me quedé picado en la madrugada, como a las cuatro y media, terminé de ver el segundo capítulo y sí está de infarto. Te confieso una cosa, tengo muchas ganas de verla, porque vi el tráiler. Está entre lo más visto de Netflix, pero me he sentido tan afectada con las noticias de los últimos días, primero Hugo y después Devani, que me ha costado trabajo darle play a esta serie porque habla de tráfico de órganos, obviamente, y habla de cómo le quitan el órgano a una mujer para dárselo a otra. Y entonces las escenas del tráiler son desgarradoras. No quiero saber la serie y el capítulo completo, mi Gabo. Pues yo, yo, o sea, si está buena, en calidad no le doy 10, o sea, la historia es buena. Calidad, no, no tiene tanta calidad. O sea, no es guau, o sea, pero está bien. O sea, le pondría un 8. Pero sí, sí, la historia es buena. O sea, el guión es bastante bueno, sobre todo, pero como lo dices tú, el tema del tráfico de órganos es un tema, pues, que hasta se nos eriza la piel, ¿no? Porque siempre crecimos con el mito de la camioneta blanca que te esperaba fuera de la primaria y se llevaba a los niños. Exacto, exacto, es fuerte, es fuerte el tema. ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano? Bueno, yo quiero volver a recomendar una serie extraordinaria que se llama Vendiendo Sunset, Selling Sunset, que es una agencia de bienes raíces donde trabaja un grupo de mujeres, de ocho, nueve mujeres, y se presentan mansiones impresionantes que hay allá en Los Ángeles, y las comisiones que ellas ganan, pues, son bastante jugosas, pero son las historias de mujeres que se enamoran, no falta la historia de la... todas ellas son muy bonitas, pero no falta la historia de una que se enamora del superguapo que es pobre y al que mantiene, no falta la historia de la que fue exnovia del jefe o la que se enamora del jefe y que quieren tener un hijo, y la historia de otra de las vendedoras que se casa con un archimillonario de allá de Silicon Valley y viaja en aviones privados con una ropa impresionante que luce y tiene una edición quirúrgica, una dirección extraordinaria. Van siguiendo a todas estas vendedoras, yo creo que les debieron de pagar para dejarse estar siguiendo con el video, pero es un reality donde muestra los momentos de éxito, donde ganan un dinerito extra, pero también los momentos de fracaso donde se desploman, aún siendo muy bellas y ganan un dinero, y es interesantísimo ver las reacciones de las mujeres porque además entre ellas y luego se dan pláticas muy divertidas que yo la verdad no me imaginaba tanto que ocurren entre las mujeres con picardías, con doble sentido o muy directas, etc. Les recomiendo, está en Netflix, el productor es un tipo que estuvo anteriormente en MTV, puso su propia compañía, y la verdad ha sido un éxito, estuvo nominada para ganar un Emmy como Mejor Reality, y les recomiendo que la vean, creo que va en la cuarta o quinta temporada, yo acabo de ver creo que la cuarta o la quinta temporada, viene otra a partir de mayo, a partir del 6 de mayo, pero además ya están haciendo lo que le llaman un spin-off o un derivado, que una es vendiendo en Atlanta y otra que es vendiendo en Orange County allá también en Los Ángeles, son mansiones, es la vida de mujeres, y sus reacciones se las recomiendo interesantísima. Ahí está, Pálpito, Selling Sunset, las dos son en Netflix, y voy contigo Joel. Bueno, me voy con una de las más vistas en Netflix también durante las últimas semanas, que es Anatomía de un Escándalo, es una serie, entiendo que es, me parece, de origen británico, y entonces, bueno, pues nada, es básicamente la historia de un hombre muy poderoso, en este caso un ministro, que de pronto pues pareciera que tiene el matrimonio perfecto, la familia feliz, y de pronto, ¿por qué no?, un periódico le publica que tuvo un amorío con una de sus colaboradoras en el Parlamento, y ahí empieza toda una serie de situaciones, ahí empieza el caos, porque además de su posición como figura pública de la política de su país, bueno, pues también está el tema del interior de su matrimonio, es una serie además muy rápida, son seis capítulos, yo he visto los primeros dos, parece que se pone buena, pero además está colocando como lo más visto de los últimos días en Netflix, Netflix, leía yo que tiene alrededor, el récord de 75.6 millones de horas en reproducciones en la plataforma, me ganaste la recomendación, Joel, yo ya la terminé de ver, ay, cuéntame, efectivamente, no puedo espoilearla, porque es interesantísimo lo que plantean, el reparto está formado por Sienna Miller, por Rupert Friend, y por Michelle Dockery, Michelle Dockery es una de las protagonistas de Downton Abbey, esta serie inglesa que también ha tenido un éxito bestial en Netflix de época, y lo que más interesante es la anatomía de un escándalo, más allá de la reseña que ya lo hiciste, es debatir esa delgada línea en donde sí hay un abuso y en donde no hay un abuso, nosotros lo hemos venido discutiendo desde hace ya varios años con el movimiento Me Too Latino, donde sí hay y donde no hay, la serie profundiza muchísimo hacia ese punto, el final es inesperado y te tiene con los pelos de punta justamente hacia esa recta final para ver hacia dónde se va a llevar la decisión, la verdad a mí me encantó, y creo que cuando la terminemos todos de ver, deberíamos de volver a discutir esa delgada línea, donde sí hay violación, donde no, donde una mujer dice sí y donde una mujer dice no. Vamos a la pausa, regreso. Estamos de regreso, es la recta final de Fórmula Espectacular, y bueno, efectivos como somos, Joelito ya tiene información del especial del Día de la Madre en Televisa, no la teníamos al inicio del programa, pero ya tenemos algo, querido Joel. Oye, una alma piadosa que nos estaba escuchando y que nos mandó información desde hace un ratito respecto a este especial que pues grabarán mañana justamente allá en Televisa, y esta vez la producción corre a cargo de Nino Canul, es un especial que está llevando a sus conductores principales en los nombres de Diego de Erice y Mauricio Barcelata, ellos son los conductores de este programa que se transmitirá el próximo sábado 7 de mayo en el horario estelar de las estrellas y lo que nos adelantan también es que en el elenco musical estarán amenizando el grupo Cañaveral y todo el concepto del cumbia machine tour, Flor. A ver, entonces repíteme los conductores, ahora son nombres. Sí, ahora son nombres, conductores Mauricio Barcelata y Diego de Erice, justamente. El revista está apoyando mucho a Diego, ¿no? Sí, 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 sí. Mauricio hoy presentó la nueva temporada de Inseparables y Diego, bueno, pues está triunfando en la herencia que ahorita es, digamos que son capítulos donde el personaje de Diego pues lleva un peso importante en cada uno de los episodios y pues les adelantaba hace rato, Diego también estará como el protagonista de El Junior que aunque no tiene fecha todavía de estreno, pero sí se sabe que será este año y que quieren darle un lugar, bueno, le están buscando una posición la más favorecedora para que logre trascenderlo. ¿Tú qué tienes para esta noche, Gabo? Para esta noche nada, hoy no me toca nada. ¿No hay evento? ¿No hay evento esta noche? Es que hoy no me tocan eventos, a mí me tocan Zooms. Hoy me toca la noche de Zooms, sí, 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 no me toca actividad. Qué bonito. Hace un momento, bueno, hace unas horas, Ana Bárbara ofreció una conferencia de prensa, estoy leyendo las primeras declaraciones, habló de las relaciones tóxicas. Uy, vaya que Ana Bárbara tiene historia. Sí, estoy leyendo a UNO TV, dice, reveló que la mayoría de sus relaciones amorosas han sido muy tóxicas y que por ello en repetidas ocasiones ha querido tirar la toalla en el ámbito profesional. O sea, te lo digo, Pedro, para que respondas, Juan, esto obviamente por todo lo que se ha suscitado con José Manuel Figueroa. Y fíjense, declaró, sobre todo hace como 10 años sí estaba muy mal, eran situaciones muy trágicas y yo estaba muy, muy mal, pero cuando uno cae no le queda de otra que levantarse y salir adelante. Pero hace 10 años fue lo de que atropelló aparentemente a una persona en Cancún. Estaba yo empezando a trabajar contigo en la tele y me acuerdo que fue con esa noticia. Son como 10, 11 años, ¿no? Pues supongo que se refiere a eso, ¿no? Y en esa época estaba con el Pirru. No, 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 ya había superado al Pirru. El Pirru se divorció en el 2010 aproximadamente. Luego viene esta relación que la verdad es que nunca terminé de entender con Rayleigh Barba, ¿no? De la que nace el pequeño Jerónimo. Y luego justamente se tiene un romance con un personaje de nombre José, me parece. José o Josué. Que es quien la acompañaba justamente la noche del accidente en el que ella se ve involucrada allá en Cancún. Sí, sí. Pero bueno, ella se refiere a hace 10 años. Supongo que es un momento trágico en su vida. Ya más tarde seguramente sabremos más de lo que ocurrió en esa conferencia porque no creo que no le hayan preguntado directamente sobre el asunto de José Manuel Figueroa aunque ella pues insiste en que sus obras están protegidas y que Fruta Prohibida le pertenece, que no es de José Manuel Figueroa y que no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, pues José Manuel ya levantó la casta, ¿no? Y dice que no y que sí hay una controversia legal en autores y compositores. ¿En qué va a terminar esto? No sé, pero ya los dos están enojados y ya los dos están dando declaraciones al respecto. Fruta Prohibida es un tema que tiene 17 millones de reproducciones en YouTube que no está cantado por Ana Bárbara, está cantado por sus hermanos. No sé si se han dado cuenta de eso. Tiene 17 millones de reproducciones cantada por los hermanos y a mí me llama la atención que uno de sus hermanos hace unos días estuvo con José Manuel Figueroa en su estudio de grabación, el mismo que no tiene tan buena relación con Ana Bárbara. Qué curioso. Te refieres a Antero, seguramente. Exacto. Entonces yo creo que esto va más allá de José Manuel y Ana Bárbara, ¿eh? Y es un problema que puede escalar un nivel familiar, por lo que estoy observando, sí. Y además me parece que va... Ay, pero qué espero que tu hermano se ponga con tu enemigo, qué horror. Sí, 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 sí. Lo va a creer ser más porque también Marie Claire, la novia de José Manuel Figueroa, declaraba hace algunos días que esta canción no es la única que está en disputa, que José Manuel le ha compartido, que según dice José Manuel, Ana Bárbara se habría apropiado de otras canciones. Entonces se antoja para un pleto... Te digo una cosa, con todo respeto, es mil por ciento, mil por ciento más talentosa Ana Bárbara que José Manuel Figueroa. El éxito de José Manuel es ser hijo de John Sebastián. No tiene un éxito que la gente coree, no tiene un playlist que la gente reproduzca, como en el caso de Ana Bárbara. Entonces, seamos un poquito, un poco objetivos, que quien realmente tiene talento, ahí está. ¿Quién está llenando un auditorio nacional? Ana Bárbara. ¿Quién está sacando un tema hace poco, el de la loca que toca y no sé qué? Ana Bárbara. ¿Quién está en un reality de juez? Ana Bárbara. O sea, perdón, pero la neta... Te concedo razón, pero José Manuel Figueroa tampoco tendría necesidad de pelearse por una canción. Sí, pero que ahora resulta que el cerebro de las letras va a decir que la de lo busqué también la escribió él. No, pues no, pues ¿cómo? Yo lo que creo es que la escribieron en algún momento de relación juntas y que se ayudaron, ¿no? Y que por eso está en controversia. Exactamente, pero está registrada por Ana Bárbara. Pero además, por elemental caballerosidad, José Manuel debería dejar el asunto. Digo, tampoco es el no a no a, ni creo que vaya, necesite el dinero de esa canción, ni tampoco creo que sea la gran composición. Por caballerosidad debería deparar esto. Yo también creo, porque además lo que acaba de decir Joel es real. José Manuel Figueroa no necesita el dinero, que es una canción que sí deja muchas regalías, ¿eh? Pero José Manuel Figueroa no las necesita. Pues es una canción exitosa, tiene millones de reproducciones, pero él no lo necesita, él tiene una estabilidad económica para no meterse en este tipo de problemas con Ana Bárbara, porque nosotros creíamos que su relación estaba bien, ¿o no? Claro. No sé, no sé si de pronto José Manuel pudiera perder más de lo que pudiera ganar, fíjate. Hablo en cuestión de polémicas, de escándalos, que de pronto, pues él dice que le chocan los escándalos, ¿no? Pero pues siento que eso le puede afectar mucho a una imagen de por sí ya muy golpeada. Y también la que, perdón, pero es muy metichita, es Marie Claire. Está muy bonita y hacen muy bonita pareja, pero sí, ella es la que detonó todo y creo que no era la indicada. Ella fue la que primero dijo, dime. ¿Y no hay un tema de celos ahí entonces, donde interroga una tercera mujer? Pues no lo creo, porque José Manuel... Pero es que es abismal diferencia en todas las cosas. Ana Bárbara es Ana Bárbara, a Marie Claire, ¿quién es la novia de... Perdón. Bueno, Marie Claire trabaja en Televisa y es conductora de televisión y es una chava guapa. Yo no la conocía nada más por ser novia de José Manuel y creo que México la conoce nada más por eso, porque no sé cuánto es el porcentaje de personas que... Tiene su programa en Banamax, oye. Sí, sí, sí. Y además, no demeritemos el trabajo de los demás, no es necesario. Igual ni no tiene la fama de Ana Bárbara, seguramente no, pero ya la conocemos, ya sabemos quién es. Insisto, es muy bonita y la respeto. Pero sí un poquito chismosita. Como que no... Creo que al que le compete hablarlo es a José Manuel Figueroa, si es que quiere seguir hablarlo. Hablándolo, no a Marie Claire, que por cierto, dicen, es quien va a ocupar el lugar de Mónica Noguera en de primera mano, con Gustavo Adolfo Infante. Hasta el día martes no le habían hablado a Marie Claire, no había recibido ninguna oferta. Sí sé que Gustavo Adolfo la estaba considerando, pero hasta el día martes ella no había recibido oferta alguna, porque además, bueno, a partir de lunes pues ella empieza con las estrellas bailan en hoy. Sí sé que tiene mucho interés por lograr una mayor exposición. Eso sí lo sé, pero también sé que no estaría segura de aceptar el proyecto con Gustavo Adolfo Infante, porque está muy esperanzada. Sí, ella ha ido avanzando, es buena conductora y ha ido avanzando. Ella lleva un año y pico en México y ha ido evolucionando como conductora. ¿Y de qué es chismosita? Es chismosita. También le gusta la cámara, sí le gusta la cámara, mi querida amiga Marie Claire. Oye, ¿le gusta el chisme a la Marie Claire? Entonces en una de esas, pues sí funciona el asunto. Pero bueno, ya casi nos vamos, se da a conocer que Tom Cruise viene a México el 6 de mayo, va a haber una alfombra roja, alístate Gabriel, es la premier de la última película de Tom Cruise, Top Gun, Maverick, ¡ay qué emoción! Top Gun. Y estará aquí con el elenco de la película y me imagino que se va a armar, ¿no? Porque Tom Cruise es un personaje anglo muy conocido entre los latinos, ¿no? Es uno de los personajes más conocidos entre los latinos, entonces supongo que va a haber buen chisme por ahí. Así que ve preparando tu, ve preparando tu indumentaria. Mi pregunta de Guay de Rito. Hay que esperar a ver el papel de Gabo Cuevas con Tom Cruise. Va a estar buenísimo. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Gabriel. Bye, hasta el viernes. Gracias, Rafael. Siempre un placer estar con ustedes. Mi querido Joel, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Un abrazo infinito a todos. Buenas tardes. Gracias al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo horario de 3 a 5. Se quedan con Verónica Martínez aquí en La Señal de Grupo Fórmula. Que pasen una riquísima tarde. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx.